Yo soy el padre Guillermo Blandón de la diócesis de Granada, era el párroco del municipio de Santa Lucía, departamento de Huaco. Vine aquí, fui a Tierra Santa, un tour que me regalaron mi familia por mis 25 años de vida sacerdotal. Y entonces me fui, me costó salir, me retuvieron como una media hora en el aeropuerto de Nicaragua, en Managua, pero gracias a Dios pues logré pasar. Y me vine, me quedé unos dos días más con familiares y cuando iba a regresar a Nicaragua el día martes, en la noche recibí el mensaje de parte de la línea, ya que el gobierno no me dejaba entrar, no me negó mi entrada al país. Ya ya me quedo como balde y agua fría, verdad. Así es que ya estoy aquí ahora pues exiliado a la fuerza. Muchos padres, ya estamos varios sacerdotes aquí de Nicaragua, mis hermanos que también a mí pues no me dejaron entrar, pero ya me tenían. Yo me manifesté, pues la iglesia se ha manifestado siempre contra toda esta injusticia. Yo salí varias veces cuando la policía me estaba acosando en los medios, como le pasó al padre Uriel Vallejo, al padre Juan de Dios, también de Managua, todo por defender al pueblo santo de Dios. Me emocionó mucho cuando vi la foto de mi compañero, dos de ellos son de la misma diosa y semilla, el que está de azul es el padre Leonardo Urbina, fue el que fue acusado de violación de una niña y todo, y todo el juicio fue encerrado. O sea, su familia, su mamá, hasta el día de hoy no lo ha visto nadie. Nadie, o sea, nadie lo ha visto. Esa es la situación de los presos políticos. Nadie lo ha visto y a nosotros como iglesia nos dijeron, mandaron a la gobernación que no querían ver a ningún cura ni obispo queriendo visitar a los sacerdotes. Nadie lo ha visto ni su familia. La anciana del padre, el que está de azul, no sabemos cómo está. Lo vemos cuando lo publican las fotos de los medios oficiales, pero nadie lo ha visto. El que está de barba, ese es el padre Manuel, fue el primer padre de nuestra diócesis, que fue un video, un problema aquí allá. La mujer que lo acusó después se retractó y ahora también ella está presa. Cinco años de casa. Tampoco lo hemos visto al padre Manuel. No sabemos cómo está. A una hermana le han permitido, en lo que lleva a estar preso, que lo ha visto una o dos veces. Le han permitido y apenas cinco minutitos, con un policía allí también, para no poder hablar ni nada. El padre Leonardo era el vicario de la zona, era el monseñor de la zona de Huaco. Fue un golpe duro que nos dieron, pero bueno, con fe lo estamos viviendo porque sabemos que Dios está con nosotros. Es triste la situación que estamos viviendo, la situación que está viviendo Cuba, la situación que está viviendo Venezuela. Es triste. Agarrémonos con fe, mis hermanos. Cuando se ganó la batalla de Lepanto, el Papa dijo, denme un ejército de Rosario y ganamos cualquier batalla. Hay que tener fe. Hay que tener fe. En Nicaragua nosotros tenemos tres grandes amores. El amor a la Eucaristía. El amor a la Eucaristía. Todos los jueves, mis hermanos, la Eucaristía en todas las capillas de Nicaragua, hasta la que esté más montañada, ahí está abierta la capilla, los días jueves, días del Santísimo. Todos los jueves le llamamos días del Santísimo. Tenemos un amor a la Eucaristía. Amamos a la iglesia, al Papa. Amamos al Papa. El amor a la iglesia es el Papa, el Papa, el Vicario de Cristo, aquí en la tierra. Amamos a la iglesia. Ahí estamos siempre con la iglesia. Nos peleamos, nos enojamos, pero ahí estamos siempre con la iglesia. Y un amor especialísimo a la Madre del Señor, a la Virgen María. Por eso el demonio nos ataca. Por eso el demonio nos vive atacando constantemente, mi hermano. Pero no ha podido contra Nicaragua, ni podrá, porque estamos bien agarrados en estas tres columnas que son fundamentales para todos los cristianos. El Santísimo, la Virgen María y la única iglesia fundada por Jesucristo. ¿Quién causa tanta alegría? María de Nicaragua. ¡Que viva la Virgen! ¡Aplauso a la Reña del Cielo, mis hermanos!